Nos volveremos a ver ciertamente un día, Albert. Sin embargo, no me molestabas en absoluto, Albert. Albert, ¿dónde te has ido? Si no habías hecho nada malo, ¿por qué? Albert no era él. Los vecinos no dicen nada más. Aún ahora tengo la impresión de que Albert va a regresar y pasar el umbral de la puerta. Pero esta habitación sin Albert está demasiado vacía, demasiado triste. Todos mis recuerdos con Albert. ¿Dónde estás? Es la primera vez que te busco para encontrarte. En Lidwood te fuiste sin decirme adiós. En Londres también. Pero a pesar de todo persistía en creer que un día nos volveríamos a ver. ¿Qué te tendría delante de mí? Porque siempre has sido así. Porque siempre habías estado ahí cuando tenía una pena o cuando tenía necesidad. Pero ahora tengo tantas ganas de verte de nuevo, de verte enseguida. ¿Dónde debo buscarte? ¿Un paquete postal de parte de quién? Albert es de parte de Albert. Lo envió desde Rockstown. ¿Rockstown? ¿Dónde está? Un abrigo para la primavera. Candy, de antemano te ofrezco este regalo. Para la primavera, pienso en ti. Albert. Albert, iré a reunirme contigo a Rockstown. Espero... Espero que estés allí. Entonces es aquí, en Rockstown. Es una ciudad muy pequeña. Será más fácil encontrar la oficina de correos. Si muestro este retrato al cartero, puede ser que... La estrella, Terrence, el ex actor principal del teatro Stratford. ¿Del teatro Stratford, Terrence? Es que acaso Terry... Terry está realmente ahí, en el interior. ¿De verdad estás ahí? Espera, yo también me voy. ¿Pero qué era eso, a mi parecer? Él había debido de beber. No dejaba de balbucear y además titubeaba. No vale gran cosa, Terrence. Sin decir que me regocijaba de venir. He sido idiota. Es falso todo eso, completamente falso. Terry no es de la clase que sube sobre el escenario estando bebido. Los escenarios, pero este teatro es tan barato. Seguramente es un error. Perdón, señorita, su billete, por favor. Llega a tiempo, el segundo acto va a comenzar. Calla, piel vieja. Te desvistes, vieja. Eso es en cueros, en cueros. No vale la pena decir frases difíciles. No entendemos nada. Yeah. Este olor a tabaco y a alcohol, además, no hay ni luces ni decorados. ¿Cómo Terry puede actuar en un sitio así? Es verdad, Terry ha interpretado de manera grandiosa el papel de un rey de Francia sobre la escena de Chicago. Brillabas todavía más que los mismos proyectores. Tú brillabas. Y tenía la impresión de que ya marchabas sobre el camino que te llevaría a tu futuro. Toma, he aquí a nuestro Don Juan. Toma, rompe corazones. Terrence, ¿es eso lo que os enseñan en el teatro de Stranford? Aunque la otra, espantapájaros, actúa mejor. Pero, ¿qué haces, torpe? Apresuras de soltar la réplica siguiente. Terry, Terry, has adelgazado tanto. Entonces, rompe corazones, las piernas te flaquean. Vamos, apriétala mejor en tus brazos. A mi parecer, él ha debido beber. Porque Terry, sin embargo, no es tu estilo actuar en un lugar tan miserable. Y no he olvidado ese día de verano en Escocia. Tú estabas tan lleno de vida. Me deslumbrabas y ahora, y ahora... Tu corazón. Él no soportó esta lección. ¿Acaso cuándo escogiste a Susana? Terry y yo nos habríamos separado mintiendo a nuestros propios corazones. El resultado, él o aquí, te hiciste esto. Tu caída está pues en este punto, en la medida que el amor me... Que me profesas. Y rezaba para que el tiempo hiciera en efecto. Mientras que... Mientras que tú... Tú no has dejado de amarme hasta el punto de terminar así. Terry, yo me esforcé por olvidarte. Tú no has dejado de amarme. ¿Por qué? ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Eso es una estafa. Quiero que me devuelvan el dinero. Sí. Pero di algo, seductor. Stranford, tú me haces reír. Cretino. Fuera. Eh. Si usted no deja de gritar cualquier representación, no podrá desarrollarse correctamente. Terrence es mucho mejor que eso, mucho más. Ok, ok. En ese caso, cállese. No escucha a los actores, eh. Ok. Qué mujer. Casi me estrangula. Sin embargo, lloraba. Estaba tan bien esta obra. Eh. No se te oye. Es verdad. Buu. Sáquenlo. Fuera. ¿Quieren callarse? Es que ustedes hacen bulla. Es por eso que no escucha nada. Shh. Señora Lizberry. Pretende decir que le he engañado hasta hoy. En efecto. Sin darme cuenta, acostumbré a decir mis frases sin creer demasiado en ellas. Suces alcohólicos de pacotillas solamente ahora que hace su efecto. Pero soy completamente inocente. Mi corazón no está lleno de mentiras. ¿Por qué los espectadores se volvieron de repente así de silenciosos? Así mi voz desagradable puede resonar horriblemente en mis oídos. La primera vez que te vi tuve la impresión de que me consumiría de amor. Y a pesar de eso, una actriz lamentable, un traje barato y todo arrugado. Debe irme bien. Los clientes deben estar hasta las narices de esto. Candy. Candy, ¿no es una alucinación? Sí. Si no quiere creerme. Yo no puedo probárselo en un instante. Candy, ¿pero cómo? No debe ser una alucinación. Tengo alucinaciones. Pero ¿por qué lloras tanto, Candy? ¿Por qué? ¿Por qué me miras con los ojos tan tristes? Vuelve a ser como antes, Terry. ¿Has olvidado tu propio sueño? De hecho, hasta hoy, después de que nos separamos, señor Alice Berry, usted pretendió que me amaría. Y ahora osa dudar de mi amor. En ese caso, máteme. Si pierdo vuestro amor, no me resta más que morir. De un solo golpe, Terrence. Si me resta más, llegue. No vemos que llegue de lo más profundo del corazón. Eso es. Intento a las reacciones del público. Es así consigo mi ritmo. Esos días en el Stratford, sobre los escenarios de Brooklyn, lo siento a revivir. Así como debo interpretar. Terry, si eres tú, no permanezcas en un lugar así. Vuelve a Stratford, vuelve a Susana. Y sobre todo, hazla feliz. Si ustedes llegan a serlo, puede que yo también. Es genial, Terrence. Necesito encontrar a Albert. Eh, discúlpeme. ¿Es usted la señorita Candy? Terrence, el director del teatro La Llama. De hecho, no había visto a un joven en el teatro ahora mismo. Una chica joven linda y llena de vitalidad y de pecas. Bien, eh, chicas jóvenes. Ha debido haber cuatro o cinco, pero con esta penumbra... Pero en fin, una chica llena de vitalidad, no me acuerdo. Era entonces una alucinación. Y veía a Candy de pie aquí. Candy. Habría dicho que me desaprobabas. No. Tú parecías triste, solo triste. Pero tú me has devuelto realmente el valor. Así habrías venido a sacudirme las pulgas en forma de alucinación. Había caído tan bajo. Los teatros de los suburbios en el grupo ambulantes actúan únicamente por riñón. Y pensaba. ¿La representación? Mis pesares aumentaban hasta el momento de actuar con una actriz así. Después de que dejé a Candy, toqué fondo. Fuego. Siempre fumas. Te los confisco todos. Te doy esto en tu lugar. Terry. Te vas solo de viaje. En ese caso, te deseo buen viaje. Susana no intentó detenerme. Ella no me preguntó dónde iba, cuándo regresaría. Solo me siguió con la mirada sonriente. No podía permanecer más junto a ella. No podía sacarme a Candy de la cabeza. Y después, fui alcohólico y yo... No me gustan las personas como mi padre. No me gusta esa forma de amar a otros. Sin embargo, no he sabido hacer feliz a Candy. He hecho que se vuelva infeliz. Al fin de cuentas, soy exactamente igual que mi padre. Te esperaré. Tendré como bello huir lo más lejos posible de Susana. Mi corazón, él no podría huir. Ese día yo la escogí a ella y no a Candy. ¿Cómo puedo soñar en hacer feliz a Candy cuando no he podido hacerlo por Susana? Por el momento, solo he hecho infelices a las dos. Necesito volver a Stratford. Y debo comenzar todo de cero. Hola, Terranza. Han recobrado la forma. Está bien. Hay que continuar en ese tono. Lo siento, no podré. ¿Pero por qué? Cuando quiere, puede. Parto esa noche para New York en el tren. Una alucinación. Era una alucinación. Siento haberla abordado tan bruscamente. Pero no. No pensaba verla realmente en un sitio así. Eleanor Baker, la madre de Terry. Sus ojos se parecen a los de Terry, pero adelgazó después del último verano. Terry no es la clase de persona que dice lo que tiene en el corazón, pero sabía pertinentemente lo que lo atormentaba y hasta qué punto sufría. Hace cinco días que llegué a esta ciudad, quería hacer algo por él. Él que no había podido jamás hasta entonces encontrar. No podía contar con su madre. Pero no he tenido aún el valor de abordarlo y he asistido a cada día a sus representaciones y me parte el corazón. Pero hoy, él parece haber vuelto a reanacer. Y es porque ha venido a verlo. Al fin se ha despertado de esa larga y horrible pesadilla. Hoy Terry era completamente distinto. A lo mejor de la obra, él ha cambiado completamente y ha expresado sin mesura toda la fuerza que está en él. Es evidente, me dije que no tendría más problemas con lo sucedido. En lo sucesivo, Terry va a recuperarse. Yo dudo bastante que él me haya visto realmente. No creo que haya podido distinguirme en la penumbra de ese teatro. No, él ciertamente debió reconocerla. Si no, él no habría podido hacer probablemente jamás tal actuación. Y aunque realmente no la haya reconocido, él debió sentir a la persona que verdaderamente amaba. Usted. Puedo comprenderlo, soy su madre. La madre de Terry, ella ha abandonado su trabajo y con el único fin de acudir a socorrer a su hijo. Para estas dos personas también. Terry, confío en ti y sé que volverás a Broadway, porque fuiste el que amé. Tiempo pasado. Se busca. Busco a esta persona. Albert, no estabas en ninguna parte. No he encontrado a nadie que te haya visto. ¿Dónde te has ido, entonces, Albert? Porque ese regalo de Rockstown se dirigía... Se diría que planeaste mi encuentro con Terry. Terry, tengo la impresión de haber estado en esa ciudad para decirte un segundo adiós. Pero estoy feliz de haberte podido ver. Realmente. Después de la llegada de su paquete no he recibido ninguna noticia de Albert. Este apartamento lo alquilamos para vivir los dos. Para las cortinas prefiero este color. ¿Te gusta? Dos pijamas iguales. Tú dices siempre que escogeremos juntos, pero al final eres tú quien escoge todo sola. Estaba tan de oferta, no he podido resistirme. He comprado estas tazas con nuestras iniciales. Este lugar es demasiado triste para vivir sola. Es verdad, ya estamos en primavera. ¿Cuántas veces he podido ir a pesar con los otros? La colina de Pony, las risas felices de los niños, la señorita Pony, la hermana María. La claridad que se filtra por la ventana, la intimidad ante el fuego de la chimenea. Tú podrás siempre volver, pues aquí se encuentra tu hogar. Tengo ganas de volver al hogar de Pony. Si quiero volver, no quiero estar sola. Allí buscaré una plaza de enfermera en un lugar próximo al hogar de Pony. George, he venido a buscarla. ¿Me busca? La señora Elroyd le manda junto a ella. Diga, George. No ha dicho una sola palabra hasta ahora. Se lo suplico. Dígame qué quiere la tía Elroyd de mí. Sí, comprendí. Neil, no quiero jamás volver a verte. Eres una ignorante en lo que se refiere a los hombres. Puedes irte al infierno. Elisa, para. Vaya, una pelea entre estos dos. Ay, Candy. Me has humillado en buen número de veces, pero en lo sucesivo no podrás más rehuirme. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere la tía Elroyd de mí? Traigo a la señorita Candy. Le ruego que entre. Tía Elroyd. Señora y señora Ligan están aquí también. Candy, nos vemos en la decisión de que te cases con Neil. Y es una orden del tío William. ¿Neil y yo? ¿Una orden del tío William? ¿Por qué? Porque eso, sin embargo, yo no siento absolutamente nada por él. Neil. Neil ha dicho que, si no puede casarse contigo, él se alistará en la armada. Es un mentiroso. Como un cobarde puede ser voluntario. Silencio. Tú no tienes nada que decir. Debes obedecer sin discutir. Neil me siento mal solo de pensar. Que parta voluntario también, el traidor, sucio traidor. Tú jamás has tenido la intención de alistarte. Te aprovechaste de la... De steer. Tío William realmente tiene la intención de casarme con Neil. Yo, yo prefiero irme de este mundo antes de aceptar eso. La fiesta de compromiso tendrá lugar dentro de tres días. Está claro. No sirve de nada discutir. El tío William... Es el tío William quien ha decidido. Es algo que el tío William ha decidido a favor de Neil. Todos echaban miradas glaciales. ¿Cómo pueden obligarme tan imperturbablemente sabiendo que mi voluntad será ignorada? Señorita Candy. George. George. Yo... Yo... Es que todos los adultos de la familia Andri son así. Es que el tío William... Es que el tío William quien me adoptó es... No soy una muñeca. No quiero ser manipulada de esta forma. ¿O nadie quiere verme como un ser humano? Vaya. Vaya a Lidwood. El señor William se encuentra actualmente en Lidwood. George. Es la primera vez que contradigo las órdenes del señor William. Hacia Lidwood. Voy a poder encontrar al tío William. Tío William. ¿Qué voy a decirle cuando lo encuentre? Primero hace falta que lo haga cambiar de opinión respecto a Neil. Y luego agradecerle todo lo que ha hecho por mí hasta hoy. Muchas gracias. A partir de aquí conozco un atajo. En ese lago donde Estir y yo nos caímos en su coche. Y fue también él quien me enseñó este atajo. Veo la mansión de los Ligan. Si se imaginan que me casaré con Neil. Será encima de mi cadáver. ¿Habré perdido la práctica? Esto no presagia nada bueno. Espero encontrar bien al tío William. No debo rendirme. Vamos en marcha a la propiedad. Debe entrar por el jardín detrás de la mansión. En ese momento los cocineros están ausentes. Por mañana el señor William se encuentra generalmente en el mirador. El mirador. Allí está tío William. Al fin. Tío William. Soy su hija adoptiva Candy. Le ruego que me disculpe por mi... Por importunarlo tan de repente. Pero... Algo de lo que debo absolutamente hablarle. Hay algo de lo que debo hablarte. Tío William. Oh. Tío, le tengo un profundo afecto. No puedo expresarle hasta qué punto le estoy agradecida. Pero... Pero comprometerme con Neil encuentro eso un poco arbitrario. Soy consciente de ese favor, pero no deseo que mi vida sea dirigida de esa forma. Tío, sé que le debo un inmenso respeto por haberme recogido y haber querido hacerme su hija adoptiva. Es la razón por la cual siempre pensé que era alguien sensible a la opinión de los otros. Yo odio a Neil. Y si después ha soportado todas las reprobaciones a todos los castigos, pero le pido solamente anular este compromiso. Tío William. Eh, perdón. Tío William. ¿Es usted el tío William? ¿Acaso es todo lo que... ¿Quieres decirme, Candy? El tío William es usted. Ustedes. Lo siento si no te he dicho nada hasta ahora. Albert, tío William. Está deslumbrante en toda su luz. Y yo siempre soñé este día donde encontraría al tío William y donde le agradecería por todo. Siempre había soñado. Yo jamás me di cuenta que... Entonces usted ha estado siempre junto a mí. Deja de dirigirte de esa... Deja de dirigirte a mí de esa forma, Candy. Tú nunca me has hablado así, que yo sepa. ¿Candy? ¿Qué pasa? Ignoraba los planes de Neil. Está bien, no debes preocuparte más. Mis... Mis... Mis fuerzas. Mis fuerzas me han dejado bruscamente. Candy. Albert, yo jamás habría imaginado que pudiera ser el tío William. ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Por qué? Lo siento. Tenía mis motivos. Tú siempre fuiste tan amable. Me salvaste después de haberme caído por la cascada. Fue ahí nuestro primer encuentro. Después me habías adoptado y luego... Esos días felices, como en un sueño. Y hasta cuando Anthony murió. Candy, el destino no es algo que se reciba de otros. Debes llegar a ser fuerte, Candy. Y luego necesitas encontrar tu mismo destino. Eres tú quien me ha dado el valor. Y cuando me separe de Terry, luego... Cuando Alistair murió, habías estado siempre junto a mí. Te diría que hiciéramos esto en lo sucesivo. Querría que dividieses tus penas y alegrías. Y que me hicieses partícipe. ¿Me lo prometes? Candy, es bueno compartir algo entre dos. Albert, quien siempre me ha protegido amablemente. Albert. Entonces, ¿te has recuperado de tus emociones? Ven, voy a preparar el té. Lo voy a hacer yo. Yo creo que aún no me he recuperado. Mi corazón late muy rápido. Escucha, yo... Querría que aceptaras mi agradecimiento a título del gran tío William nada más que una vez. Esto hace mucho tiempo que trataba de encontrarle. Es como un sueño. Es tan maravilloso. Estoy realmente agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Le agradezco. Candy, para, ¿quieres? Tus palabras me sonrojan. ¿Sabes, Candy? Es porque preferiría ser Albert simplemente. Y no el tío William. Que partí sobre los caminos. Sabía pertinentemente que tarde o temprano tendría que llegar a ser así. Pero aparte de eso, prefiero ser simplemente Albert. Albert. ¿Cuántos retratos de familia hay en esta habitación? Esa persona es muy bella. Rosemary Brown. Era mi hermana mayor. Esa persona entonces es la madre de Anthony Brown. Las rosas que cultivaba Anthony. El portal florido donde encontré a Anthony por primera vez. Yo las llamé Dulce Candy. Jamás habría pensado que Anthony no dejaría tan pronto. No pude hacer nada por él. Anthony. Siempre jugaba con Rosemary en este jardín. Era adorable. Rosemary decía que había dado a luz a un ángel. Y ella estaba orgullosa de eso. Pero después del parto, su enfermedad empeoró. Estaba siempre inquieta por él. Aún en el momento de fallecer. Todos esos recuerdos resurgen. Vamos, Candy. Debo parecerte muy sentimental, ¿no? No. Las flores mueren para renacer todavía más hermosas. Las personas mueren para renacer aún más bellas en el corazón de los otros. Tenía razón, Anthony. Ellas renacen más bellas. Oh, la hiedra ha subido por el portal de piedra de Archie. Y todo recto está el portal de agua de Alistair. El portal de agua, ahí, es el bote de Styr. Pero, ¿cómo puede ser? Es Pupet, que hacía tanto tiempo... Pupet parece haber elegido domicilio durante el día. Lo encontré en la bodega y lo reparé. Desafortunadamente, la fuente no brota. Mejor no nos mojaremos. Con Styr terminaba siempre mojada. Siempre inventaba. Siempre alegre. Candy... ¿Lidwood trae tantos recuerdos? Albert, ¿dónde va este bote? Lo vas a saber pronto. Bingo. Ya sé la mansión donde vivías antes. Dí, Albert, ¿por qué en esa época eras rubio y esa barba te envejecía? Estaba disfrazado. Dí, a él reconocía a mucha gente. Qué raro, estaba seguro de haberlo reparado correctamente. Es el bote de Styr. Sus pasajeros están consagrados a mojarse. Eh, bien, estamos todos mojados. Oh, todos esos animales viven todavía aquí. Cámbiate si no vas a resfriarte. Una chimenea. De hecho, Terrence, parece haber tenido suerte. ¿Perdón? Parece ser que volvió a Stranford. Decían las revistas que quería empezar de cero. ¿Es verdad, mejor? Terrence, has vuelto. En lo sucesivo, todo irá bien. Es verdad que después no escuché más esas malas opiniones sobre él. El tiempo terminará ciertamente de separarnos y poco a poco cada vez más cosas invisibles van a amontonarse en este espacio. Este es todo el tiempo y todas las aventuras que Candy ha compartido con Albert. Toman la casita, la tacita del té. Van de pesca. Duermen con todos los animalitos. Siempre están juntos. Escalan los árboles los dos. Descansan sobre el prado. Vienen a buscarte. George. No sabré nunca cómo agradecerle, señor William. Gracias, George. Me gusta mucho este estilo. Ese traje negro le queda muy bien. Creo que para agradecerle voy a llenarlo de cumplidos. ¿Albert también lleva trajes negros? Sí, cuando trabaja siempre. Ah, es por eso que lo confundieron con un gángster. Candy. Archie, Annie, incluso tú, Patty. ¿Os vais de viaje los tres? ¿Pero es que no te das cuenta? ¿No te acuerdas? ¿Habrías olvidado a qué día estamos? Veamos, Neil. Rápido, Candy. Tienes que huir. Hay dinero suficiente para huir y vivir en otro lugar también. Las maletas están hechas. Vamos, Candy. No vale la pena. Voy a negarme firmemente ante toda la familia. La ceremonia de compromiso es hoy. Candy. Esto se anuncia como una magnífica ceremonia de los ponzales. Es raro que tantos miembros de la familia Andri se reúnan, y la novia será la hija adoptiva del tío William. ¡Oh, ahí está la tía Elroyd! Va a comenzar pronto. Sentémonos en nuestros lugares. ¿Pero qué hace? Debería estar ya en su lugar. ¡Ah, llegas tarde! Me has hecho perder el tiempo. Señoras y señores, debo hacer un anuncio importante. Yo, Candice White, rehúso categóricamente a casarme con Neil Ligan. ¿Con qué derecho os hacía aquí mismo? Así como Candy ha dicho, reniego igualmente a esos esponsales. ¿William? ¿No estabas en Litu... William? ¿William? Al fin, ¿quién eres tú? Vuelve a tu casa, no tienes nada que hacer aquí. Tía, es él el que se pretendía amnésico y vivía con Candy. Pero entonces... Es cierto, es Candy quien se ocupó de mí cuando perdí la memoria. Ella... Entonces ella... Tía, ¿pero quién es él? Échalo enseguida. Silencio, Neil. Esta persona es... Deja, voy a decirlo yo mismo. ¡Ay! Señoras y señores, me presento. William Albert Andry. El tío William era él, el señor Albert. Mamá. ¿Pero por qué venir ahora? ¿Por... No permitiré jamás que mi hija adoptiva sea casada, sin mi aprobación. Pensaba en formarlo enseguida. Enseguida es demasiado tarde. Albert... Neil, lo siento por ti, pero Candy escogerá a su marido según su propio criterio. ¿Qué guapo es el tío William? Siempre creí que era un hombre mayor. Es verdad, ha sido una sorpresa. Será una gran conmoción para la alta sociedad. Sí, el gran tío William se mostró eso. Quiere decir que la retirada está próxima para la tía Elroyd. Candy. ¿Puedes esperarme junto al lago detrás? Ya voy. Mamá, no quiero permanecer más aquí. No llores, Neil. Nos iremos durante algún tiempo a nuestra propiedad de Florida. No te preocupes, estoy segura de que allí encontrarás a otra chica... A otras chicas mejores que Candy. Es verdad. Entonces vámonos rápido. Bien, decididamente no lo comprenderé jamás, si eso es lo que llama amarme. Me pregunto cuál será la reacción de la señorita Pony y la hermana María cuando se enteren de quién es el tío William. Tengo que escribirles. Candy. Albert, estoy aquí. Ya veo. Ya sobre el asiento de honor. Deberías venir, es muy agradable. Ups. Tú también. Sería mejor no llevar estas ropas. A veces me pregunto si no podría trabajar arriba en los árboles. Sabes, Candy, a la gloria o a la riqueza, prefiero con diferencia a la naturaleza. Cuando yo era joven no pensaba nada más que huir de la familia Andri. Bueno, pero bueno, la tía Elroy es ya mayor. Me he dicho que tenía que ser responsable. Que aquí una respuesta llena de tacto. Es normal y pues estoy segura de que llegarás a trabajar en los árboles. Es un tío tan encantador, es más joven de lo que había creído, pero es tal como lo deseaba. Es más joven de lo que había creído, pero es tal como lo deseaba. Deseo, 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 desealo y lo obtendrás todo en esta vida, tal como lo deseaba. Es encantador y más joven de lo que había creído. Candy, ¿cómo estás? Cuando leímos tu carta respecto al tío William estuvimos tan contentas como si eso nos hubiera llegado en persona. En ese momento la colina de Pony está cubierta de flores. Estaría bien si pudieras venir a visitarnos, si es posible, con Annie. Os esperamos a las dos con impaciencia, con impaciencia. Señorita Pony, hermana María. ¿Quieres regresar a la casa de la señorita Pony? Sí. Pensaba justamente la otra vez que me gustaría poder ayudar a la señorita Pony y la hermana María, quizás trabajando en un hospital de los alrededores. Sí, eso es lo que deseas. Por otro lado, no quiero separarme de Albert. Candy, no hay ninguna dama comparable a ti en la familia, Andri. Tú edificas tu existencia por tus propios medios. Clínica Feliz ¿Y Albert ha dado su aprobación? En ese caso yo no sabría oponerme. ¿Sabes que para agradecerme por todo, el señor William Andri me ofreció un año de whisky? Todo ha sido rebajado con agua. ¿Y se lo he... se lo ha bebido todo? No exageremos, jamás habría podido. Solo lo degusté con la punta de la lengua. Es formidable, aunque este ausente Albert se ocupará de su inclinación por la botella. Bah, es una pena perder tan buenas enfermeras, pero... Bueno, debo hacer frente con valor. Sin embargo, Albert va a sentirse muy solo sin ella. Yo también, por otra parte. Toma, Candy, un regalo de despedida. Es un remedio para cuidar los nervios. Pienso que en los pueblos tendrán más necesidad las enfermeras que en la gran... Chicago. Buena suerte, Candy. O sea, también. Alliezer para mí estará siempre en alguna parte del cielo. Y nos veremos encima de la colina de Pony. ¡Mina! Señorita Pony, hermana María, buenos días. Jimmy, ¿cómo has crecido? ¡Jefe! Bienvenida a casa, Candy. Es verdad que has regresado. De hecho, hay visitas para ti. Vamos, entra. ¿Visitas? Archie, Annie, Patty, ¿pero cómo? Queríamos darte una sorpresa. Te habíamos adelantado. Eso no es justo. Cuando fui a decirles adiós, no estaban. Y terminé por preocuparme. También Albert estaba allí. Pero Albert vino con nosotros. ¿Lo sabías? Banda de callados. Y ahora, ¿quién dirían a una pequeña fiesta de bienvenida? El tío William dispuso todo lo necesario. Parece que esta idea de adelantar me fue de él. Quería tanto verlas, señorita Pony y hermana María. Annie, yo también quería conocer este lugar maravilloso donde habías crecido. ¡Bingo! Me vino bien. Quería justamente venir. Candy, ese lugar me gusta mucho. Me gustaría quedarme. Fantástico, sería totalmente maravilloso. La señorita Pony y la hermana María parecen muy felices. Es tan maravilloso, siento que voy a llorar. Voy a ir a buscar a Albert. Estoy de vuelta en la colina de Pony, mi hogar. Anthony, tú tenías tantas ganas de venir sobre esta colina. Partiste sin haber podido hacerlo. Y luego ese día de invierno donde Terry estuvo de pie aquí mismo. Esta colina me trae tantos recuerdos. Todas esas risas, esas lágrimas después de mi tierna infancia. Pequeña, ¿sabes que eres más linda cuando sonríes? Pequeña, ¿sabes que eres más linda cuando sonríes? Pequeña, ¿sabes que eres más linda cuando sonríes? Esa dulce voz, esos cabellos rubios y esos ojos azules. Pequeña, ¿sabes que eres más linda cuando sonríes? Albert, tío William, y luego mi príncipe de la colina. Candy, amo tu sonrisa. Jamás olvides cómo sonreír. Candy, jamás te olvidaré. ¿Sabes, pequeña? En la parte final se dejó un árbol genealógico. En la parte final se dejó un árbol genealógico. En la parte final se dejó un árbol genealógico. Estuvo muy falto de muchos elementos. Yo opino que así como dejaron el manga está espectacular. No tiene nada que le haga falta. Nada. Es la primera vez que lo leo. Entonces, que habían dicho que el anime había terminado las patadas, pero es que el manga está muy bien. Todos recordaron todo el pasado, todas las experiencias vividas, unieron cabos y luego el gran final. Si nos vamos, salvamos. No podríamos decir que William Albert Andrie se queda con Candy porque es el padre adoptivo. Entonces, de cierta manera tampoco debería quedarse con Anthony porque también corresponderían también a un árbol genealógico y serían prácticamente familia. De alguna u otra manera serían familia. Política podría ser, no estoy muy seguro, pero serían prácticamente también un vínculo que no estaría bien visto. Pero supone que él es el papá de ella. Entonces, él es el tío de Anthony. Y entonces, el sobrino se mete con la hija. Yo entonces, por la misma circunstancia, creo que no había problema. No habría problema si él se queda con ella al final. De no ser así, pues ya saben lo demás. Ya saben de Terrence, Granchester, etcétera, etcétera. Este es el final. Es el gran final. Tío William, Albert, tío William y luego mi príncipe de la colina. Como tres, como una deidad. Tres elementos en uno. Como el Espíritu Santo y mucho más. Eso es Albert. Albert es. Son tres seres en uno solo. Como la divinidad misma. Y ya no digo mucho más. Pero bueno. No había visto muchas escenas. Hay cosas nuevas acá. Yo no había sabido que eso le había pasado a Terry cuando yo se había encontrado. No se encontraron. Cuando se encontró con Terry me pareció también impactante porque yo no había visto esta escena. Tengo un nodo en la garganta porque tengo ganas de llorar. Ja, 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 ja. Pero, pero es que está más que claro que se fue con Susana. Porque es que esa fue la promesa. Esa fue la palabra. Dijo voy a hacerla feliz. La voy a hacer feliz. Yo no he cumplido mi palabra. Y la palabra de él es estar con la otra para que la otra pueda ser feliz. Y bueno, así ella no se comprometa con Albert. Más sin embargo, pues, queda la promesa de que va a ser muy feliz. Va a ser muy feliz con su principio y con su fin. Su príncipe de los cuentos. Su príncipe de la colina. Jamás te olvidaré.